Lo que nosotros vamos a la gente a hacer es formar un equipo de cinco personas y la importancia, la primera persona que tienes que buscar en la formación de un equipo es el líder. El líder es la pieza más importante en la formación de un equipo. Él es una persona que ya tiene llamado de evangelista. El líder debe ya tener un reconocimiento en la iglesia que tiene un ministerio aprobado. No tiene que ser pastor o evangelista con licencia de predicación, pero por lo menos que tenga buen testimonio en la iglesia. Porque hay muchas personas que quieren emprender algo y no tienen mucho testimonio en la iglesia. Así que esa persona que es líder debe de ser una persona responsable, una persona de oración, de la palabra de Dios, una persona que ya tiene características de líder, o sea que la gente le sigue, tiene el llamado de evangelista y que tenga la bendición del pastor en cuanto a eso. Ahora, ¿qué es lo que hace un líder? Pues hace muchas cosas. Voy a ponerme a mí como ejemplo, como soy uno de los líderes de Kilómetro Cero. Lo que nosotros hacemos es buscamos gente que forme parte de nuestro equipo. Animamos a los equipos a tener cinco miembros por lo menos, porque este es un número ideal para la calle. Más, si podéis, mucho mejor. Pero por lo menos cinco y así tenéis un buen apoyo. Pero el líder es el que busca los miembros del equipo. También el líder es el que va a encontrar el sitio en la calle. ¿Dónde es el mejor sitio donde predicar? Porque con cinco personas en tu equipo puede haber cinco opiniones. Yo creo que debemos ponernos allí en la esquina. Ya, pero yo creo que ahí en la calle Peutonal es mejor. Bueno, habrá mucho, pero el líder es el que tiene que decidir. El líder es el que decide también ahora, consulta con todo el mundo, pero a la hora de que vamos a salir. El líder cuando viene la policía, que vendrá la policía. No sé en Palencia si os han hablado alguna vez, pero la policía se acerca y digo, ¿qué hacéis aquí? ¿Tenéis permiso para esto? Pues el líder tiene que saber los derechos que tenemos y luego poder defenderse un poco las libertades que tenemos y luego, o sea, tratar con la gente. Cuando viene un borracho, y eso también pasará. Cuando viene alguien con ganas de pelearse, pues eso tienen que saber entonces cómo tratar con esta gente. Así que el líder es el que lleva el grupo, es la cabeza. El que lleva el grupo adelante, vamos, que es el que da dirección espiritual. Lo que es kilómetro cero hoy, somos un grupo de líderes y nos formamos en un equipo, pero yo soy el que tiene que tomar las decisiones de cambiar de local cuando salimos, si vamos a añadir más horas en la calle, si vamos a añadir más horas en la sala de oración. Así que el líder tiene mucha importancia. El siguiente punto será los miembros del equipo. ¿Qué consiste un equipo de evangelismo? Pues mucho de lo que nos encontramos en iglesias es que hay gente que tiene miedo al evangelismo porque piensan que necesitan ser predicadores para poder evangelizar. Dicen, es que yo no voy a la hora de evangelismo porque se me da fatal hablar en público. Y hay gente que se pone muy nerviosa o hay gente que está con, dice, es que yo no puedo ir porque no sé qué hacer, me pongo de los nervios, pero algo que nos encanta en kilómetro cero es que todas las personas pueden ser parte de un equipo de evangelismo. Da igual si no se te da bien hablar en público porque vamos a ver cuáles son las diferentes características de un equipo o qué diferentes roles puedes tener en un equipo de evangelismo. Entonces, el primero es el evangelista, que es una persona que ya ha sido entrenada, si es en kilómetro cero, pues es alguien que ya ha pasado por nuestra certificación, que ya ha aprendido cuál es la doctrina del mensaje evangelístico, ya está preparado para subirse a una caja y hablar en público, pero no es la mayoría, la mayoría de las personas no son evangelistas, aunque todos somos llamados a evangelizar. También hay otras personas que son los que dan los testimonios, que en realidad todos aquí va a haber un taller específico sobre testimonio, pero si has estado en el evangelismo en kilómetro cero o has visto nuestra página web, son personas que cuentan a la gente en dos minutos, en muy poco tiempo, qué es lo que Dios ha hecho con ellos o por qué aman a Cristo, y dan un testimonio a la gente no creyente. Entonces, cualquier persona puede hacerlo, aunque hay mucha gente que tiene pánico escénico, y de hecho yo la primera vez que me subí a la caja, estaba temblando y me puse a llorar cuando me bajé de la caja y dije que nunca más me iba a volver a subir, menos mal que volví a hacerlo. Pero en realidad todos podemos hacer estas cosas, y dices, es que a mí no se me da para nada bien hablar en público, no quiero ser evangelista, lo del testimonio no estoy preparado. Bueno, pero sí puedes hablar de tú a tú con alguien. Ese es un tercer rol, que es el evangelismo personal. Entonces son personas que después de que ya el predicador se subió a una caja, después de que ya alguien dio su testimonio, ofrecemos un tratado, un evangelio a las personas que están escuchando, y es cuando, es casi la parte más importante de nuestra noche de evangelismo, porque es el contacto directo con la gente. Es cuando tú vas a poder escuchar qué es lo que piensa la gente de su ciudad. Es cuando nosotros podemos conocer cuál es el corazón de la puerta del sol, porque les hacemos preguntas, qué es lo que está pasando en su corazón, cómo están en su caminar con Dios, en qué punto se encuentran de su búsqueda. Y es cuando tú puedes dar una palabra de vida a esta gente. Proverbios dice que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua. Y es ahí cuando tú estás impartiendo vida a la gente que te escucha en la puerta del sol. Y si aún así te pones de pánico y dices, no, es que no encajo ni en el evangelista, ni en el testimonio, me da pánico hablar con alguien, pues hay un cuarto rol que es el de repartir tratados, que no necesitas abrir la boca. Simplemente pues en tu iglesia a lo mejor ya tenéis material con el que salís a evangelizar, o si vienes aquí a kilómetro cero, nosotros trabajamos con postales evangelísticas. Entonces coges una postal y no tienes ni que decir nada. Tú la ofreces a la gente y te la acogerán o no te la acogerán. A veces decimos es gratis porque la gente lo coge si sabe que no cobramos. Pero no involucra tanto esfuerzo físico o menos nervios. Te produce menos nervios dar una postal que subirte en una caja y hablar a toda la gente. Y si aún así dices, no, todavía no siento que puedo formar parte de un equipo de evangelismo, pues hay otras personas que son las que oran. Entonces es muy importante la intercesión, además del tiempo de oración que tenemos en esta sala de oración a lo largo del día. Para nosotros es importante que en la calle, si no estás hablando con alguien o si no estás evangelizando, que no estés perdiendo el tiempo, sino que estés en un espíritu de intercesión, en silencio y sin distraer a la gente, pero que estés pidiendo por lo que está pasando. Ya, el último rol para los que no encajan en nada son los que hacen de público. Entonces es muy importante para nosotros tener gente allí, porque si hay gente, eso atrae gente. El público atrae más público. Entonces es importante que apoyes el equipo de evangelismo simplemente estando, incluso si dices, es que no sé ni orar o no sé interceder, que espero que sí o si no, pues le decimos a tu pastor que pases por el discipulado. Pero todos tenemos parte en este equipo y todos somos importantes y da igual el rol, necesitamos todos de todos. ¿Tú qué haces en el equipo de evangelismo? Bueno, yo hago bulto, pero por lo menos estás, ¿no? Y te vas acostumbrando, la verdad es que sí. Mira, la iglesia local es el tercer punto de formar un equipo. Tengo un amigo que vive en Barcelona, que está ya con unas ganas de empezar una caja roja en la Plaza Cataluña, que es la Puerta del Sol de Barcelona, que es que está siempre paseando gente por allí y quiere involucrarse con otras iglesias. Dice, ¿qué hago? Es que me hizo la pregunta hace dos semanas. Digo, bueno, en primer lugar, lo que tienes que buscar es la bendición del pastor de la iglesia. Nosotros los que tenemos llamado de evangelista, muchas veces somos como unos soldados marines, que nos comemos la tierra, nos comemos el mundo, y me da igual si alguien me acompañe porque yo voy a ganar almas y si la iglesia no quiere, pues yo lo voy a hacer de todos modos. Muy bien, muy bien, que sigas con el fuego. Pero la iglesia local es sumamente importante. Así que si tú tienes la bendición del pastor, dice, pastor, pues seguramente ya él lo sabe, pero nos gustaría empezar un grupo de evangelismo y Yandari, por ejemplo, ya tiene esa bendición. Ahí en Leganés, pues ella ya tiene la bendición del pastor. El pastor ha dicho, ¿por qué no formas un equipo? Ya tienen por lo menos cinco, siete personas que quieren. Ya ha empezado bien. El pastor está de acuerdo, lo va a bendecir, va a formar parte del ministerio de la iglesia, vais bien. Así que en primer lugar, pues la bendición del pastor. La segunda cosa es que nosotros somos un cuerpo. Nosotros tenemos que ministrar como cuerpo. Yo soy una boca. Yo soy la voz, la voz, parte de la voz del cuerpo de Cristo. Y los pies, los pies, porque nosotros salimos, bendito los pies que llevan el evangelio. Nosotros salimos con nuestros pies, nos subimos encima de una caja y proclamamos el evangelio. Pero ¿quién es el que está discipulando a la gente? Yo no estoy discipulando a la gente. La gente pregunta, ¿qué haces después del evangelismo? ¿Qué haces con la gente que se convierte o que tiene hambre? Digo, bueno, yo no lo voy a discipular. Y dice, bueno, qué malo tú. Entonces, ¿dejas que el bebé se muere allí? No, digo, no. No, pero no es mi función en el cuerpo de Cristo. Eso lo tengo claro. Entonces, yo tengo que trabajar con la iglesia local. Llevo al que me he ganado en la calle, le llevo a la iglesia y le presento al líder de discipulado. O al pastor. O de una célula. Y digo, aquí tenemos uno que ha venido de... Eso es lo que ha pasado con una persona que está entre nosotros. Pues en la calle conoció al Señor. Le llevamos el día siguiente a una iglesia y se bautizó la semana pasada. ¿Amén? Así que, pero la iglesia local le cuida. Yo no tengo que cuidar a todos, discipular a todos y enseñar a todos teología. ¿De acuerdo? Pero si trabajamos con la iglesia local, bueno, consejería, por ejemplo. Hombre, yo te puedo dar cuatro consejos. Pero normalmente te voy a decir, mira, métete en una cabina de oración, busca a Dios y que te solucione el problema. No tengo gran corazón para aconsejar. Algunas cosas puedo en mi línea, pero hay personas específicas en el cuerpo que tienen ese don. Así que trabaja con la iglesia local. Y, por último, en cuanto a la iglesia local, es importante de, mira, de seguir involucrado en los ministerios de la iglesia local. Me explico. Que aquí en kilómetro cero, eso engancha. Lo que nosotros hacemos tiene, es muy contagioso lo que hacemos, pero también engancha. O sea, que cuando salimos, solo una vez que empiezas a evangelizar y orar, como nosotros estamos haciendo aquí, ya no quieres hacer otra cosa en la vida. Quiero estar aquí cinco días a la semana. O seis, sí puedo. Y ya, y ya, dejan la célula, dejan el grupo de jóvenes, dejan. Digo, no, no puedes dejar los ministerios de la iglesia. Sigue involucrado en la iglesia. La iglesia te necesita, pero también tu ministerio evangelístico. Para nosotros ha sido una bendición muy grande en Madrid la unidad que tenemos entre iglesias. Y de hecho, parte de que podemos cumplir nueve años es de que tenemos mucha gente involucrada en kilómetro cero y eso solo se puede lograr cuando nos involucramos con más iglesias que la nuestra. Entonces, nos preguntan, ¿cómo hacen para poder salir todos los días a evangelizar? Porque cuando nos escriben de otros lugares del mundo o de otras ciudades en España, les sorprende lo que se está ocurriendo en Madrid. Dicen, ¿cómo es posible que puedas estar todas las noches en la calle? Y nuestra respuesta siempre es la misma. Porque somos muchas iglesias unidas y trabajamos como una sola. Entonces, para nosotros, si no trabajamos en unidad, vemos que hay algo de bendición que se va. Y siempre nos agarramos a la escritura de mira cuán de lo que es cuando los hermanos están juntos en armonía. Y vienes aquí, y yo no sé cuántas iglesias están representadas ahora mismo, pero me imagino que hay por lo menos más de cinco o seis iglesias ahora mismo en esta habitación. Y las denominaciones, y dices, ¿pero pueden trabajar bautistas y pentecostales juntos? Y decimos, ¡sí! Y pueden trabajar la asamblea de hermanos y los carismáticos juntos. Y decimos, ¡sí! Porque tenemos un mismo llamado, que es dar a conocer a Cristo. Y porque tenemos un solo propósito, y es que Madrid conozca a Cristo, y que el nombre de Cristo se ha proclamado en esta ciudad. Entonces, como es nuestro propósito para todos los cristianos en el mundo, pues podemos trabajar juntos en cuanto a evangelismo se refiere. Entonces nos dicen, ¿y cómo trabajas con diferentes denominaciones? Pues, lo primero es con respeto. Entonces, tenemos que respetarnos unos a otros. Yo sé que hay diferencias en formas, y a lo mejor aquí en la sala de oración, y dices, es que yo no estoy acostumbrado a la forma en la que oráis aquí, o yo no estoy acostumbrado en la forma que ora tal denominación. Pero con respeto, y sabiendo que es para Dios, y sabiendo que es con el propósito de dar a conocer a Cristo, podemos hacerlo. De hecho, ya llevamos nueve años haciéndolo, y cada vez estamos más agradecidos que Dios nos está permitiendo ver la unidad de su iglesia en Madrid. Acabamos de estar en Córdoba y lo mismo, están uniéndose las iglesias. Y sabemos que la única forma de que España tenga ese choque, que el reino choque con este país y se extienda por todos lados, es como trabajemos uno, como uno solo en las diferentes denominaciones. Entonces, no podríamos predicar más días si no fuera de este país. Entonces, te animamos y vas a comenzar un grupo de evangelismo que intentes involucrar a más de una iglesia, porque va a ayudarte a estar con más gente, va a ayudar a tu ministerio a poder estar más días, y va a ayudar a la gente cuando nos preguntan, ¿pero de qué iglesias son? Y decimos, somos cristianos. No, no, pero eres evangélico, eres mormón, ¿o qué eres? Y decimos, pues somos cristianos, a veces sí, pues sí, sí, somos evangélicos. ¿Y de qué iglesia? No, pues de muchas. ¿Cómo que muchas? Y se sorprenden de que somos de muchas iglesias, porque piensan que nuestro propósito es que la gente venga a una iglesia o representar una iglesia específica, y esa no es la misión del grupo de evangelismo. Estamos para representar a Cristo, no a una denominación, y vemos la bendición de Dios sobre eso. Cuando estamos en la calle y mi motivación para evangelizar no es que la gente venga y mi iglesia sea la más grande en Madrid y competir con la iglesia de al lado, porque no va nadie allí y en la mía viene mucha gente. Pues no, nada que ver. Nuestra motivación es que si hablo con alguien y no puede venir a mi iglesia, pero va a la tuya porque le queda más cerca, qué bueno, gloria a Dios. Y si va a otra que le queda hasta allá, aunque es de otra denominación que no es la mía, pues qué bueno, porque va a tener contacto con la palabra, y qué bueno que vayan a las iglesias y que se llenen. Y no estamos buscando competir con ninguna iglesia, sino trabajar en unidad. Así que eso, búscalo sobre todas las cosas en el ministerio de evangelismo, y adelante, y vas a ver la bendición que hay en la unidad. Muy bien, dos cosas más. El siguiente punto es, ¿dónde vas a evangelizar? El lugar, el lugar. Por muchos años la iglesia ha evangelizado en la iglesia, que está bien, si tú puedes convencer a un inconcluso de asistir a la iglesia, adelante, buena suerte, y que Dios te ayude. A veces van, pero muy pocas veces, por eso nosotros vamos a la calle, por eso estáis aquí, porque queréis aprenderlo a hacer, o sea, evangelismo en la calle mejor, ¿verdad? Por eso han venido de Cuenca, porque quieren hacerlo mejor, y en la calle, y llevan años en la calle. Pero, ¿dónde, el mejor sitio, cuál es el mejor sitio en Guadalajara, donde hacer el evangelismo en la calle? Pues, número uno, pues, un sitio de encuentro, un sitio donde la gente está esperando, es ideal. Si es un sitio de mucho paso, la gente va de compra, o las mujeres llevando a sus hijos al colegio, y no tienen tiempo para parar, o sea, aunque hay gente, no hay, no se para. Entonces, es importante encontrar un sitio de encuentro, donde la gente está esperando. El oso y madroño, es emblemático aquí, esa estatua, ¿por qué? Porque nos vemos en el oso y madroño, y allí siempre hay 20, 30, 40 personas esperando. No se van, porque están esperando a sus amigos, y a la fuerza tienen que escuchar. Así que nosotros no ponemos para que nos escuchen ahí el oso y madroño, y siempre tenemos público. A veces no se acercan, pero escuchan, pero escuchan. Y nosotros tenemos gente, desde hace años, que nos va escuchando de lejos. Una chica, o sea, una mujer, una vez se acercó, y me pidió un evangelio, que estábamos ofreciendo gratis. Y dice, ¿quieres un evangelio? Dice, por eso me he acercado. Digo, ah, muy bien. Bueno, ¿qué te ha parecido el mensaje que hemos dado? Dice, no, no, llevo seis meses escuchándolos cada semana. Digo, nunca te he visto. Es que no quería, yo no quería que me vieses. Por eso me he puesto así al otro lado, para que nadie se acercase. Solo quería escuchar lo que estáis diciendo. Ahora sí quiero hablar. Digo, vale. Así que, aunque no se acercan, entonces, un sitio así es ideal. Nosotros, nuestro estilo de evangelismo, si no usáis megafonía, nosotros no usamos, porque no es legal. A menos que tengas un permiso, no es legal usar megafonía en la calle. Y como nosotros estamos en la calle continuamente, no vamos a pedir permiso para todos los días. Así que aprendimos a hacer evangelismo, pues a voces, a pulmón. Y la verdad es que funciona, funciona la gente que quiere escuchar, que se acerquen. Tenemos algunos aquí que predican. No veas que tienen unas voces que los oyes a 200 metros. Y hay otros que tienes que acercarte cerca para escuchar, pero se predica igual. Así que, pero la acústica es importante. Si puedes encontrar un sitio donde no hay mucho tráfico, porque el tráfico absorbe ya todo el sonido, metros, autobuses, paradas. A veces nos han invitado, dicen, aquí es un buen sitio. Claro, es una rotonda. Y la gente, y los coches, y ya que la voz no llega. Pero si puedes encontrar una calle hipertonal, ideal. ¿Por qué? Porque allí no hay coches ni ruidos. Y tienes, y si te pones en una calle hipertonal, ponte delante de algo cerrado, no delante de la puerta de una tienda. Y luego, delante sueles tener otro edificio. Eso es muy bueno. Porque si tienes un edificio delante a 20 metros, la acústica está genial. Porque la voz sale y rebota, y ya se mantiene ya la acústica en esa zona. Ahora, si estás en la puerta del sol, no tenemos buena acústica en la puerta del sol. Esto es una desventaja que tenemos. Nosotros predicamos, y ya la voz se pierde por ahí, con todo el ruido que hay. Pero hay sitios muy, muy buenos, que yo puedo predicar con esa voz, y me oyen perfectamente. Y no tengo que gritar. Número tres. Cuidado, cuando te pones, por ejemplo, en una calle Petonal, y hay unos bares, que están cerca, pues cuidado de no ponerte al lado de una terraza, con mesas y todo esto, porque, es que molesta. Molesta. Queremos que la gente se convierta. Pero vamos a hacer un poco, vamos a respetar también, que si una persona, una pareja ha salido a tomar un café, pues no estar ahí gritando a su lado. Entonces, busca un sitio donde no vas a molestar gente, pero la gente se puede acercar. Y por último, pues, intenta hacerlo en el mismo sitio cada semana. Así la gente va reconociendo, mira, ahí están los predicadores, que siempre están en el mismo sitio. Y ya si te buscan, o si te necesitan, se acercan. Pues, la constancia, para nosotros ha sido fundamental, y de hecho, en los grupos de evangelismo les decimos, si alguien quiere ser parte de la red, de On The Red Box, o de nuestro ministerio, que tenemos varias cajas, de hecho, puedes ver los mapas, y donde tenemos una caja roja, ahí tenemos un equipo. una de las cosas que pedimos, es que por lo menos salgan a la calle, una vez a la semana. Porque es importantísimo, la constancia y el estar allí, porque es una voz continua a la ciudad, y es una voz que no se calla. Para nosotros, es genial, como esta mujer que dice, llega con Jacobo, y le dice, oye Jacobo, dame un evangelio. Llevo seis meses, escuchando. Entonces, ella sabe, que cada día, si se acerca la puerta, al oso y el madroño, a las ocho de la tarde, va a haber una caja roja, y va a haber gente, con la que va a poder hablar, sobre cosas de Dios. Antes de que saliéramos, todos los días, yo me acuerdo, cuando salíamos, una vez a la semana, o dos veces a la semana, y hablábamos con alguien, y estaba interesado, pero no quería ir a la iglesia, porque muchas veces, hablas con gente en la calle, que no quieren ir a la iglesia, les decimos, oye, pues puedes volver aquí, nos vemos en una semana, en este mismo lugar, y la gente regresaba, una semana después, y nos encontraban allí, y entonces, te da esa forma de contacto, con la gente, de que ellos saben, que todos los lunes, a las siete de la tarde, o a las ocho de la tarde, van a encontrar un grupo, de evangelismo, con el que van a poder hablar, y resolver preguntas, entonces, es muy importante, incluso en lo espiritual, hemos visto como Dios, nos ha dado autoridad, con la constancia, y hay veces que, de veras, yo me he comprometido, a venir los viernes, aquí a Sol, y llega el viernes, y es el día, cuando tus amigos, quieren ir al cine, los viernes, entonces, o es el día, que ya estás cansado, de trabajar toda la semana, y dices, ay, no me apetece, ir a la calle, me prefiero, irme a sentar, ahí una pantalla, y no hacer nada, y desconectar, pero dices, pero yo, me he comprometido, y yo he tomado una decisión, porque sé, la importancia del evangelismo, y sé, que está en juego, la eternidad, y vengo, aunque venga sin ganas, y luego en la calle, de repente, te entra un subidón, que dices, cómo estaba pensando, en no venir, si lo que está pasando aquí, es más emocionante, que cualquier película, de verdad, ven una noche, a la puerta del sol, y vas a tener experiencias, mucho mayores, y lo último, de un grupo de evangelismo, que para nosotros, ha sido esencial, es la oración, estás ahora mismo, en nuestra sala de oración, que como dice Jacobo, es la joya, de kilómetro cero, es nuestro bien más preciado, esta sala, estamos aquí, nos turnamos, en horas, pero abrimos, a las ocho de la mañana, hasta las doce del mediodía, y luego volvemos a abrir, por la tarde, a las cuatro, hasta las ocho, y vienen diferentes personas, a lo largo del día, yo paso algunas horas, a la semana aquí, pero es en este lugar, donde estamos sacudiendo, el cielo, y es en este lugar, y es este suelo, en donde las rodillas, están clamando, por la gente, con la que vamos a hablar, en la noche, y es en este lugar, donde estamos pidiendo, que Dios levante intercesores, y evangelistas, en diferentes ciudades, y es aquí, donde muchos de vosotros, donde hemos pedido, por muchos de vosotros, y el Espíritu Santo, ha puesto en vosotros, ese fuego, y de verdad, oramos por evangelistas, en Suecia, y una semana después, contactamos con gente de allí, de una forma, que decimos, el Espíritu Santo, está contestando nuestra oración, y pedimos por evangelistas, en diferentes lugares, y vemos contestaciones, lagrosas, y sobrenaturales, y como Dios está, uniendo, a todos los evangelistas, alrededor de Europa, incluso en Latinoamérica, que recibimos emails, cada semana de México, de Argentina, de Chile, y es que, de verdad, yo quiero aprender, como puedo ser parte de ustedes, llevo a la iglesia, desde que era niña, de hecho, ayer nos escribieron, y dicen, llevo a la iglesia, desde que era una niña, y alguien me habló, de Under the Red Box, y lo he visto, y sé que esto es lo que Dios, me está llamando, ¿cómo le hacemos? Pues esas son respuestas, a las oraciones, Jacobo, en Kilómetro Cero, cuando empezaba Jacobo, no había música, y no había gente, para canciones evangelísticas, y fue en oración, donde se levantó Maritza, y de repente decíamos, es que es mucho trabajo, solo somos cinco, seis predicadores, necesitamos más, y se han levantado, ya alrededor de 20 predicadores, aquí de Kilómetro Cero, han sido respuestas a oraciones, y de este tiempo en la calle, y dicen, ¿y cómo es que los policías, no les dicen nada? Pues porque estamos clamando, todos los días, por gracia con las autoridades, y que el tiempo que Dios, nos ha dado, se extienda, entonces, si tú estás comenzando, un equipo de evangelismo, no se te ocurra, quitar la oración de allí, porque, me acuerdo, siempre lo digo Maritza, yo a veces, los comienzos, cuando veníamos, y llegábamos a la calle, no nos tomábamos muy en serio la oración, llegábamos a lo mejor cinco minutos, o llegábamos directo a la calle, y decíamos, Maritza, ¿por qué hoy nadie nos escucha? ¿y por qué no sentimos la autoridad de Dios? Y decimos, es que se nos olvidó orar, se nos olvidó, no queríamos, pero cuando le das la importancia que tiene, y te das cuenta que es una herramienta, y un arma espiritual, que Dios nos ha dado, porque estamos en una guerra, pero tenemos las armas para ganar, solo que a veces no las usamos, y entonces, parábamos todo el evangelismo, y decíamos, equipo, vamos a orar, y vamos a interceder, en vez de estar evangelizando sin autoridad, mejor detenemos el evangelismo, oramos, y de repente volvíamos, el mismo mensaje, la misma predicación, todo igual, pero de repente había una unción, que no había antes, y sentíamos el respaldo del Espíritu Santo, que no sentíamos antes, por la oración, es, vente a la sala de oración, aquí en las tardes, y vas a ver, cómo te metes en ese, en ese fuego de Dios, y tu evangelismo empieza a cambiar, hay grupos de evangelismo, que no oran, entonces, piensan que el grupo de oración de la iglesia, es otra cosa, y el evangelismo es otra cosa, pero en realidad es lo mismo, entonces, es una pierna izquierda, y una pierna derecha, entonces, si no quieres estar cojo, pues, ora y evangeliza, entonces, necesitamos las dos, y, con esto concluimos este primer mensaje.